Mi gente, el día de hoy les quiero hablar de algo muy importante para todos los gamers Sobre todo si juegas en teclado y ratón Y es el teclado De hecho me vengo a quejar Vengo a decirles que no deben comprar Yo por lo regular este tipo de videos ni siquiera los veo Ya cuando veo, no compres este producto No sé, me cagan esos videos Pero wey, la verdad es que yo te voy a decir algo en este video Y espero que te sirva Y si estabas pensando en comprarte esto, mejor piénsalo Que es el teclado Logitech Prodigy G213 Wey, la verdad es que está muy, muy chingón Muy bonito La iluminación que tiene es increíble Tiene muchas opciones de personalización Es súper cómodo Las teclas son suaves El sonido de las teclas es muy satisfactorio de hecho No es un teclado mecánico El problema, que yo no sé si más gente que tenga este teclado Tenga este mismo problema o este mismo tipo de problemas Es que comenzó a fallarme las teclas Las teclas de movimiento Las típicas W, S, A, D Por lo cual procedí a abrir el teclado completamente Dije a lo mejor alguna mota de polvo que se le metió Y está ahí estorbando Con muchísimo cuidado lo limpie Muy bien lo limpie Si quieres saber como es por dentro Pues no sé, buscate un tutorial Yo vi un tutorial de hecho aquí en Youtube Lo limpie, lo abrí Y quedó bastante bien Me funcionó perfecto un día Me funcionó perfecto dos días Y al tercer día otra vez hermanos Lo mismo, fallan las teclas de movimiento Si no puedes jugar ¿A qué falla me refiero? Pues a que tocas la tecla por ejemplo para moverte a la derecha Y no se mueve el mono Es como si no tocaras la tecla Lo volví a destapar Lo volví a limpiar muy muy bien Funcionó bien un día Y el siguiente día comenzó a fallar nuevamente Para no hacérselo tan largo Tuve que comprar otro teclado hermanos Tuve que cambiar de teclado No les voy a decir cuál Hasta probarlo Y corroborar que la calidad es buena Que bueno, todos te recomiendan Que si quieres comprar un teclado que te dure más Puedes comprarse un teclado mecánico Yo la verdad jamás había tenido un teclado mecánico hasta ahora El sonido es mucho más satisfactorio Por eso no importa Lo que importa es la calidad Llevo unos días usándolo Obviamente funciona maravillosamente Pero si algo sale mal en algunas semanillas Ya les diré qué teclado es Para que no lo compren tampoco Pero si nada sale mal en unas semanillas Les estaré diciendo Qué teclado es Qué marca, qué modelo Pues por si tú estás pensando Comprar un teclado mecánico Yo pueda decirte Cuál debes comprar O cuál podrías comprar Bueno, eso es todo Mi servicio a la comunidad Es lo que quería venir a decirles mis hermanos Y mandarles muchos besos Si fueran por mí se los daba a todos Hey, y suscríbete Hombre, que es gratis Por amor de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!